De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul era la primera. De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul era la primera. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el marquito de papel, la encumbrada cometa, Felipe de carrete. He vuelto a escuchar la voz del rechuelo, la pierna que canta la copa florida en la rayal. Y en la torre del vuelo, mil campanitas que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el marquito de papel, la encumbrada cometa, Felipe de carrete. He vuelto a escuchar la voz del rechuelo, la mierda que canta la copa florida en la rayal. Y en la torre del vuelo, mil campanitas que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar.